Tabasco es un estado con alta diversidad biológica y cultural. Para su preservación, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental promueve la reforestación de las tierras forestales degradadas, la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y los servicios ambientales que nos proporcionan, actividades que fortalecen la diversificación productiva de los traspatios y colabora con centros de investigación para el conocimiento y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, entre otras acciones. ¡Gracias!